González Iñárritu, ¿qué nos dice su cara, Milú? Bueno, empezando porque, bueno, estamos viendo una frente amplia, despejada. Pero mega frente, ¿eh? De veras. O sea, yo le pido a la gente, por favor, no usen flecos, por favor. Este, despejada su frente. ¿Te fijas? Este tipo de personas que tienen despejada la frente, te dan confianza. Comunicas, fluyes, este, tienes... Déjenme decirles que cuando mis hijas eran chiquititas, Lourdes me hizo quitarles el fleco. ¿Te acuerdas? Y te hice caso. Y fue bueno. Que porque si se les deja el fleco, uno esconde más. ¿O qué sucede si te quedas con tu fleco? O sea, para toda la gente que nos esté escuchando con fleco, ¿en qué les afecta? Bueno, en primer lugar, se acorta tu rostro. Ok. Se acorta tu rostro y pierdes información. Nosotros en la frente tenemos entradas, aquí se ven los valores éticos, la reflexión, la comunicación intelectual. Y la ocultas. Entonces, la persona que usa flecos se tapa la frente, deja tener esta comunicación y normalmente se vuelven necios, sobre todo si los flecos son lineales. O sea, Mr. Donald, en pocas palabras. Sí, 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 sí. Yo veo este tipo de flecos y digo, ni voy a discutir porque no va a cambiar de manera. Escuchar, guau, qué interesante. Entonces, tiene una enorme frente. Sí, preciosa, pero además, si te das cuenta, se alcanza a ver, a pesar de que no está de perfil, que está curva. ¿Sí? Este tipo de frentes curvas. ¿Como proclata la frente? ¿Como salida? Sí, 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 curvas. Tiene una curva. Exactamente. Este tipo de frentes nos hablan de personas con una imaginación rica. Ah, ok. Este, en algunas mujeres, todos estos rasgos tienen extremo positivo y negativo. Ok. Esto es lo mejor, ideales, este, sueñan, ven, ven, se imaginan, son creativos por sobre todas las cosas. En el extremo negativo son infantiles, juguetones. Ok. Este, ven, en la infancia ven muchos monstruos, son miedosos, pueden tener hasta amiguitos imaginarios, ¿no? Ok. ¿Y qué significa que tiene el ojo muy pegado a las cejas? Ah, son personas muy analíticas. Ok. Son personas, este rostro, a mí me maravilla el de Ñarritu, porque trae un conjunto de rasgos que vienen, no tiene un rostro cuadrado, no tiene un rostro ovalado. No. No tiene un rostro triangular. No. Sí, lo trae mezclado. Mezclado. Entonces, en lo que su frente es perfectamente, viéndola de frente rectangular, que habla de personas galantes, este, guapas, que tienen mucho éxito con el sexo contrario, estamos viendo en la parte de abajo un rostro sensible, ¿no? Ok. Que le importa mucho la opinión de la gente. ¿Dónde se ve lo sensible? Acuérdate que es en... Cuando se hace pico abajo. Sí, exacto. Exacto. Y esto, la barba... Así como tenía Kate, que también decías que tenía pico abajo. Así es, efectivamente. Pico abajo. Tenemos un labio precioso, apasionado. ¿Abajo, pero arriba también? Exacto. No, se le ve, lo oculta. Este, más delgadito. Pero abajo sí tiene un labio más grueso. Pero son, se le ven los labios, se le ven, pero ahorita está usando el bigote. Sí. El, el bigote también tiene su, su propio lenguaje, ¿eh? Ok. Según los lenguajes, este, este, este bigote habla de alguien muy amiguero. Ok. Muy amiguero, muy platicador, este, que, que una de sus habilidades es la plática. ¿Y le conviene dejarse el bigote o se lo debería de quitar o qué onda con el bigote? A mí, a mí me parece que le sienta muy bien para su personalidad. A él sí le queda, no a cualquiera. No a cualquiera. Ok, ok. No, pues sí, sí, entonces se le ve aquí la creatividad, la imaginación, es muy brillante. Ojo, él tiene dos, dos líneas que son dos rasgos muy importantes, que son en la nariz, justo donde se juntan las cejas, ¿no? En medio, una muy marcada. Una, puede ser la unión de sus cejas. Sí. Que a esto le llamamos uniceja, que son de personas en extremo, este, eh, necesitas, ¿sí? O sea. ¿Cómo? Son personas con, con, con metas muy definidas. Sí. Que las alcanzan a como de lugar. O sea, perseverantes. Sí, necias, perseverantes, este. Entonces, la uniceja nos muestra, o sea, una Frida Kahlo que era uniceja, es alguien perseverante, necio. Aferrado. Aferrado, ok. Pero que logra sus metas. Ok. Logra sus metas. Este es el extremo positivo. Entonces, depilarte en medio no es bueno. Según. El extremo positivo es este. Mi hija chiquita tiene como uniceja y le gusta que le quiten medio. Está, está bien. Está bien. El extremo negativo es que son flojos, consentidos, este. Ah, ¿de veras? Y no los haces cambiar de opinión con mucha facilidad. Ok, ok. No hacen la tarea y no la hacen. Este, quieren ir a un lado y los tienes que llevar. Ok. Etcétera, ¿no? Esto en, en extremo negativo. Ok. Entonces, ese es González Iñárritu. ¿Algo negativo de él? Este, por ejemplo, ahorita tienes las dos cejas arqueadas. ¿Como en triangulito? En primer lugar, la uniceja, tienes que llevar muy a la luz tu personalidad. Ok. Para que sea muy positivo. Ok. Yo quiero pensar que, que, que Alejandro, a la hora de trabajar, es sumamente estricto. Ok. Muy perfeccionista. Y vaya, esto lo ha llevado al éxito. Claro, claro. Pero esta personalidad la tiene definida en el, en el, en el rostro, ¿no? Este, esas cejas nos hablan de, de dónde mando, de, que le guste. Aquí el que manda soy yo. Sí, 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 sí. Que les quede claro. Que les quede claro.